Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a nuestra comunidad de fe de Blessed Sacrament. Hoy estamos celebrando martes de tiempo ordinario y junto con nuestras intenciones también vamos a orar por Rubén Zavala II, Rubén, María Torres, Francisco Herrera, Familia Carmona y de la Torre, todos finados. Nuestro celebrante es nuestro párroco, el Padre Ben, y nuestro canto de entrada es ¡Qué bueno es el Señor! Nos ponemos de pie, por favor, para iniciar nuestra celebración. ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Él hace por mí maravillas! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Yo quiero cantarle mi amor! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Él hace por mí maravillas! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Qué bueno es mi Señor! ¡Yo quiero cantarle mi amor! Oremos unidos, oremos unidos en un corazón ¡Sí, sí! Oremos unidos, oremos unidos buscando al Señor ¡Sí, sí! Oremos unidos, oremos unidos en 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 un todos ustedes. Muy buenas tardes, mis hermanos. Estaba comentando al señor Rito atrás que, ¿quién iba a pensar, verdad, que en un tiempo íbamos a reemplazar la agua bendita por el spray en nuestras manos de desinfectante? ¿Cómo nos ha llegado a este, verdad, esta pandemia, a estos extremidades? Las lecturas de hoy nos hablan también, verdad, de aquello que muchas veces le damos tanta importancia a lo externo y olvidamos de lo más importante que es la vida espiritual, lo interno, verdad. Pidamos al señor, pues, que nos ayude siempre a estar, verdad, dentro, en el corazón, en el alma, nuestra relación con él, de estar en verdad firmes en esa fe en él, que él se cuida también de todo lo externo. Yo confieso ante Dios solo poderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que antecedan por mí, ante Dios nuestro Señor. El Señor Dios, Dios todo poderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve todos a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Te pedimos, Señor, que tu gracia continuamente nos disponga y nos acompañe, de manera que estemos siempre dispuestos a obrar el bien por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, Cristo nos ha liberado para que seamos libres. Conserven, pues, la libertad y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Yo mismo, Pablo, les aseguro que si se dejan circuncidar, Cristo no le servirá de nada. Y vuelvo a declarar que todo el que se deja circuncidar queda obligado a cumplir toda la ley. Ustedes, los que pretenden alcanzar la justificación por medio de la ley, han perdido a Cristo, han rechazado la gracia. Nosotros, en cambio, movidos por el Espíritu Santo, esperamos ansiosamente la justificación por medio de la fe. Porque para los cristianos no vale nada estar o no estar circuncidado. Lo único que vale es la fe que actúa a través de la caridad. Palabra de Dios. Y alabamos, Señor. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí y sálvame según tu promesa. No quites de mi boca las palabras sinceras, porque yo espero en tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Cumpliré tu voluntad sin cesar para siempre. Caminaré por un camino ancho, pues ha seguido sus preceptos. Señor, ten misericordia de mí. Serán mi delicia tus mandatos que tanto amo. Levantaré mis manos hacia ti mientras recito tus mandamientos. Señor, ten misericordia de mí. Aleluya, 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 aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la mesa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ¿Ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato? En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad. Insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Den más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. El evangelio del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cada vez que leemos las escrituras, se nos ofrece un catequesis, ¿verdad? Un momento de aprender, un momento de crecer, de conocer más el amor de Dios. Y un momento de nosotros en nuestra relación con el prójimo, también poder profundizar esa relación, ser más sinceros. Catequesis de hoy es, pues, en verdad, muy interesante, empezando con la primera lectura, San Pablo escribiendo a los que son recién llegados a la fe, por decir, como aquellos recién bautizados, ¿verdad? Los neofitas. Y les explica simplemente, ¿verdad? Que la gracia de Dios es más que suficiente. Habiendo recibido la gracia, ya lo tienes todo. Pero se seguían llevando por otros que les decían, ¿verdad? Que necesitaban que circuncidarse también para ser verdaderos cristianos. Yo no sé cuántas veces yo he oído también esa frase, ¿verdad? Si quieres ser un verdadero cristiano, tienes que ir a este retiro. Si de veras quieres irte al cielo, entonces tienes que usar el escapulario, tienes que rezar el rosario, tienes que, tienes que, tienes que. Se queda atrás, es de segunda. Ahora es el retiro, ahora es el rosario que proclamamos que es nuestra salvación. La confusión, muchas veces, como en esa lectura, podemos ser nosotros mismos, con muy buenas intenciones, porque no entendemos lo más fundamental de lo que nos explica Pablo. ¿Tienes la gracia de Dios? ¿Has recibido el amor eterno del Padre? Lo tienes todo. ¿Qué hacemos con lo demás? Y ahí es donde uno puede entender que por esa gracia celebramos lo demás. Celebramos el Viacruz y celebramos el Rosario, celebramos nuestra fe popular religiosa, porque sé que soy amado y bendecido por el Señor, porque soy libre, porque su gracia vive en mí. Por eso hacemos los sacrificios y penitencias durante la cuaresma, no para salvarnos. Es decir, poniendo eso más importante y adelante de la gracia de Dios. Entonces, ¿dónde entra su pasión y muerte? Cualquier cosa que ponemos adelante de este misterio que celebramos en la Eucaristía, estamos muy equivocados, atrasados más bien. Y tenemos que tener esto muy claramente, ¿verdad? Porque a eso se refiere Jesús en el Evangelio. Estamos profesando las cosas externas, las obras que hacemos y muy buenas. El ayuno, la abstinencia, ayudar al necesitado, al migrante, al encarcelado, visitar a los enfermos. Pero si lo hacemos la prioridad y nos olvidamos que Dios es el que salva, no mis buenas obras, no mis sacrificios. Entonces, ¿para qué necesito a Dios? Si ya lo estoy haciendo yo, me estoy ganando el cielo. ¿Sí? No, mis hermanos. La razón por qué puedo perdonar al que me ofende es precisamente porque reconozco que soy libre, que soy amado. Lo hago como nos habla Pablo, por gracia de Dios somos libres. Por ese don que nos ha dado libremente. Por eso podemos perdonar. Por eso hacemos sacrificios y penitencias. Por eso tenemos devociones. Por eso venimos a misa. En acción de gracias. Por lo que ya se nos dio. Es muy distinto y cambia todo nuestro aspecto de vida. Entonces, ¿verdad? Hago todo con otro sentido. Con otro gozo y alegría y un sentido de reconocer es cierto. Por eso me ofrezco, ¿verdad? De ayudar al más pobre que yo, aunque tenga muy poquito, pero porque soy amado. No porque quiero entrar al cielo. Queremos llegar al cielo, claro. Pero esas obras ni un paso nos dan hacia Él. Dios ya me abrió el cielo por medio de su Hijo. Dios me ha perdonado mis pecados. Dios me ha liberado de la muerte eterna. A través de Él, por su gracia. Entonces actúo distinto. Vivo distinto. Hablo distinto. Pienso distinto. Y veo mi futuro distinto. Y a mi hermano también. Porque Cristo ha cambiado mi vida. Entonces, mis hermanos. En la mesa que esto, este fariseo hermano de Jesús le invita. Pues todavía está con esa costumbre, ¿verdad? Hay que hacer estos ritos. Y así muchas veces nosotros actuamos. Tenemos que ir a misa. Voy a misa porque sé quién me ha hecho Él. Y quiero ser más esa persona. Quiero conocerlo más. Amarlo más. Amarlo más. Servirle más. Él ha cambiado todo. Que ese día de nuevo conocer, ¿verdad? Lo que Pablo les estaba tratando. Porque Él mismo lo vivió. Por gracia, Él me hizo lo que soy. Su apóstol. No por mérito. No porque lo merecía. No porque yo. Dice, todo esto. Dios lo hizo. Y si lo puede hacer en una persona como yo. Lo puede hacer en cualquier otra persona. Celebremos pues. Dios lo que Dios ha recreado en cada uno de nosotros. Dios lo hizo. 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 liberados en Cristo Jesús oremos Señor escucha nuestra oración que los bautizados sean signos de la gracia de Dios que nos ofrece a todos oremos que pueblos de todas creencias reflejen la abundancia de Dios en sus vidas generosas roguemos al Señor que las leyes de naciones y comunidades nutran la justicia y la libertad por todos los pueblos oremos al Señor que la fe que actúa a través del amor sostenga y conforte a los enfermos y moribundos roguemos al Señor que nuestros difuntos encuentren la plena gracia de Dios en el cielo roguemos al Señor Señor y damos al Señor también por el eterno descanso de Rubén Zavala primero las intenciones de Graciela Rocha roguemos al Señor por nuestro país en este tiempo en el cual estamos votando para que el Señor nos regale días de tranquilidad y de seguridad roguemos al Señor Señor los muchos dones que nos has dado te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mancar gracias al sol y al labrado en tu cuerpo y sangre Señor 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 las espigas nos rastrimos y presentamos a Dios gracias al sol y al labrado este pan y vino Señor este pan y vino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre Señor en nuestro mancar Oremos hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso Recibe Señor las súplicas de tus fieles junto con estas ofrendas que te presentamos para que lo que celebramos con devoción nos lleve a alcanzar la gloria del cielo por Jesucristo nuestro Señor El Señor esté con ustedes Levantemos el corazón Demos gracias al Señor nuestro Dios En verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno pues por medio de tu amado Hijo no sólo eres el creador del género humano sino también el autor bondadoso de la nueva creación Por eso con razón te sirven todas las criaturas Con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos Con ellos también nosotros unidos a todos los ángeles cantamos tu gloria a gozosos diciendo Santo, 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 Santo es el Señor Dios del universo Bien nos está el cielo la tierra de su gloria Hosanna en el cielo Bendito el que viene en nombre del Señor Hosanna en el cielo Santo eres en verdad Señor Fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones Con la efusión de tu espíritu De manera que sean para nosotros El cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión Voluntariamente aceptada Tomó pan Dándote gracias Lo partió Y lo dio A sus discípulos diciendo Tomad Y comed Todos de él Porque este es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes El mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Dándote gracias De nuevo Lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomad y bebed Todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza nueva Y eterna Que será derramada Por ustedes Por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración mía Este es el sacramento De nuestra fe Anunciamos tu muerte Proclamamos tu resurrección Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la muerte Y resurrección De tu hijo Te ofrecemos El pan de vida Y el cáliz De salvación Y te damos gracias Porque nos haces Dignos de servirte En tu presencia Te pedimos Humildemente Que el Espíritu Santo Congregue en la unidad A cuantos Participamos Del cuerpo Y la sangre De Cristo Acuérdate Señor De tu iglesia Extendida Por toda la tierra Tu servidor El Papa Francisco De nuestro Obispo Marcos De todos los Pastores Que cuidan De tu pueblo Lleva la superfección Por la caridad Recuerda también A nuestros hermanos Que durmieron En la esperanza De la resurrección Y de todos Los que han muerto En tu misericordia Admítelos Vamos a contemplar La luz De tu rostro Ten misericordia De todos Nosotros Y así Con María La Virgen Madre de Dios San José Su Esposo Los apóstoles Y cuantos Vivieron en tu amistad Merezcamos Por tu Hijo Jesucristo Compartir La vida Eterna Y cantar Tus Alabanzas Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Y damos Y damos confiadamente Mis hermanos Con la plegaria Que Jesús Nos dejó Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos Ofenden No nos dejes Caer en tentación Y líbranos Del mal Líbranos Señor De todos los males Concédenos Paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos Siempre libres De pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida Gloriosa De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo el poder Señor Jesucristo Que dijiste A tus apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tomes en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concédeles La paz Y la unidad Tu que vives Y reinas Por los siglos De los siglos La paz Del Señor Este siempre Con ustedes Fresquémonos Ahora Un saludo De paz Cordero de Dios Que quitas Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado Del mundo Danos la paz ¡Gracias! Todos 스포 trainos Tapos el pecado De la paz Salud De la paz De la paz De la paz Gracias De la paz De la paz De la paz De la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichos los invitados a esta cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya será sanar mi alma. El cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Cristo redentor, su justicia nos convertirá. Poder es servir, porque Dios es amor. Somos el pueblo de Dios, frágiles seres humanos. Somos el cuerpo de Cristo, llamados a ser compasivos. Pan de vida, cuerpo del Señor, Santa Copa, Cristo redentor. Su justicia nos convertirá. Poder es servir, porque Dios es amor. Señor, ustedes me llaman Señor. Me inclino a lavarles los pies. Hagan lo mismo. Hagan lo mismo, humildes, sirviéndose unos a otros. Pan de vida, cuerpo del Señor. Pan de vida, cuerpo del Señor. Su justicia nos convertirá. Poder es servir, porque Dios es amor. Poder es servir, porque Dios es amor. Amén. Amén. Gracias. Oremos. Señor, suplicamos a tu majestad que así como nos nutres con el sagrado alimento del cuerpo y de la sangre de tu Hijo, nos hagas participar de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Aunque no es domingo, tenemos unos dos anuncios. Primeramente, recordarles, que pienso que no necesitan recordarse, que estamos votando, ¿verdad? Salgamos a votar, por favor. También cada viernes estamos teniendo nuestra hora santa, adoración del Santísimo a las cinco de la tarde y luego enseguida a la misa a las seis. Los invitamos a todos, nos acompañen todos los viernes. Por fin, ahora como el cambio del tiempo está sobre nosotros y está oscureciendo ya más temprano, quisiera, ¿verdad? Ofrecer misa en la mañana. Pero la verdad es que por la pandemia necesitamos nuestros ministros, ¿verdad? que nos ayuden con revisar temperatura y limpieza, desinfectar y lo demás y pues la mayoría de ellos trabajan, ¿verdad? Entonces, no podemos tener misa en la mañana o no la hemos tenido precisamente por eso, porque tenemos más voluntarios que nos puedan ayudar con ese requisito. Si no lo tenemos, no podemos tener misa, ¿sí? No nos dejaría el Departamento de Salud tener misa si no estamos haciendo los protocolos que estamos siguiendo. Desde que hasta ahora vamos a tener que seguir por la tarde la misa hasta que pues sigamos pidiendo para un fin de la pandemia donde ya no necesitemos este desinfectante, sino agua bendita, ¿verdad? y entrar libremente otra vez a nuestras iglesias. Así es de que sigamos orando por todos nuestros enfermos y aquellos que los atienden a ellos también, ¿eh? El Señor esté con ustedes. El Señor los bendiga y los guarde. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén. Nuestra misa ha terminado. Podemos ir en paz para amar y servir al Señor. Amén. Demos gracias a Dios. Pasen bonita tarde todos. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Igualmente. Gracias. 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 por mí maravillas, qué bueno es mi Señor, qué bueno es mi Señor, yo quiero cantarle mi amor, Señor yo te amo, Señor yo te amo y te serviré, sí, sí, Señor yo te amo, Señor yo te amo y te serviré, sí, sí, qué bueno es mi Señor, qué bueno es mi Señor, Él hace por mí maravillas, qué bueno es mi Señor, qué bueno es mi Señor, yo quiero cantarle mi amor, marchemos unidos, marchemos unidos, buscando al Señor, sí, sí, marchemos unidos, marchemos unidos, buscando al Señor, sí, sí, qué bueno es mi Señor, qué bueno es mi Señor, Él hace por mí maravillas, qué bueno es mi Señor, qué bueno es mi Señor, yo quiero cantarle mi amor, gracias hermanos, cuídense.